¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué bueno que nos acompañan! Estamos aquí en la convención, en el Double Tree Hotel, en el evento muy esperado de todos los años, ExpoLit, tu punto de encuentro. Y aquí nos encontramos con Abel, pero los dejo con un tema muy especial y pronto hablaremos sobre ese tema y mucho más sobre su ministerio. Amor sin condición. Y antes de respirar, soplaste vida en mí. Y ha sido tan bueno para mí. Y otro amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. Y me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Y otro amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Qué bello tema, Abel! Bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Encantado. ¡Qué bueno tenerte en nuestra casa! ¿Tú sabes que esta es tu casa? Sí, sí. Ahora queremos conocer de todas las novedades. Sí, fíjate que este canto surgió, es un canto en inglés que se llama Reckless Love, que cuando lo escuché me tocó el corazón bien profundamente. E incluso salió una semana antes de mi cumpleaños. ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Doble! Sí, el día en que salió lo escuché, me quebrantó y ya para el día de mi cumpleaños yo quería regalarle un regalo a Dios por mi vida. Y me entré al estudio, lo traducimos, sacamos la música y ese mismo día lanzamos lo que es Amor sin Condición. Ahora, es un tema precioso, ministras, de una manera tan especial que yo quería que siguieras cantando. Pero ahora, ¿cómo es que tienes esa comunión con el Señor y que el Señor te revela tan bellos temas, tan preciosos? ¿Sabes? Dios es mi papá. Desfortunadamente no tuve a mi padre creciendo, pero a la edad de 12 años, Él entró a mi vida y me rescató, me salvó y ha sido mi todo, ha sido mi padre. En realidad, Él me ha enseñado cómo ser un padre yo mismo, ser un esposo, ser un hombre, ser un galán, ser alguien que es humilde. Mi papá es mi todo. Por eso este canto significa mucho para mí. La verdad que está precioso. Te felicito. Háblanos sobre esta bella producción. Sí, Amor sin Condición es una producción. Es mi primera producción en siete años. ¡Wow! ¡Felicidades! Sí, he estado ocupado en la iglesia, dirigiendo y cantando, pero a la misma vez ya sabía que era tiempo de renovar mi voz y sacarla al mundo para que el mundo sepa de Él y a la misma vez la iglesia lo conozca de nuevo. Amén. Cuéntanos sobre tu experiencia como salmista. ¿Cómo es que Dios y tú han estado trabajando y tu ministerio ha estado evolucionando? Estoy muy seguro que mi llamado es ser adorador. A la edad de 12 años no tenía nada de voz. Me inglesó en mis rodillas y le pedí a Dios, Padre, nada más quiero que me uses. Y Él me dijo, yo te voy a usar, nada más quiero que dejes una cosa. Y a ese tiempo era una noviecita que tenía en ese tiempo. Le dije, ok, lo hago. El día siguiente quebré todo con ella y le pidió, ok, Padre, ahora úsame. Y en menos de un año transformó mi voz. Después de dos años ya estaba dirigiendo el Grupo Alabanza de los Jóvenes. El año siguiente dirigía el Grupo Alabanza de los Adultos. El año siguiente andaba ganando concursos en cualquier lugar, sobre todo de California. Y hoy en este día estoy dichosamente en poder decir que mi voz totalmente y completamente es de Dios. Incluso este año que entra, al terminar, voy a estar en la voz representando a toda la iglesia y representando a Jesucristo. Abel, ahora, ¿cómo es que vienen las cosas nuevas en tu ministerio? ¿Cómo es que se están evolucionando? Porque tú viste con nosotros el año pasado, fue de gran bendición. Y yo veo un crecimiento enorme en tu ministerio. Ahora, ¿cómo es que tú envisionas el ministerio Abel Ministries? Man, todo esto comenzó el año pasado en Exfolit. Al mirar a toda esa gente que estaban alcanzando sus sueños, que estaban intentando y moviéndose para lograr sus sueños, me inspiró a mí. Y a la misma vez oré al Señor, le dije, Padre, he esperado, ¿crees que ya es tiempo? Y me dio la luz verde, sacamos amor sin condición y ahora nada más mi meta en realidad no es hacerme famoso, no es hacer nada de eso, simplemente necesito una oportunidad y que los corazones sigan abiertos. Mi gran anhelo es estar en un lugar en el cual todo el mundo quiera adorar y que yo sea el dichoso en poder llevarlos a la presencia del Señor. Ahora, ¿qué espera Abel del ministerio? ¿Qué espera de tu ministerio? Sanidad y paz y revelación del amor del Señor. Sinceramente, quiero que mi música impacte a la iglesia, pero a la misma vez quiero que las personas que están en el mundo, tal vez tuvieron una noche muy difícil, tal vez han perdido a alguien muy cerca de ellos, o tal vez están en pasos muy malos y están pasando un tiempo muy difícil en su vida y que mi música les pueda ministrar y enseñarles que Dios sí existe y que Dios los ama tal como son. Bueno, ya eso ha comenzado desde ya en OVM Radio, así que vamos a seguir trayendo más de tu música, de todo lo nuevo, de todo lo que tú quieras compartir con todos nosotros, con el mundo entero que nos escucha, porque estamos en todo el mundo entero. Y poder llevar tu música y todo lo que tú anhelas compartir con el mundo, que nosotros seamos ese lugar donde tú puedas confiar y decir, aquí tengo todo este material, quiero compartirlo para edificar las vidas. Ya eso comenzó ya hace varios años atrás y ya Dios está trayéndote a la luz todo ese bello ministerio que está saliendo y tu voz es muy bella, vas a tocar muchas vidas, por lo menos ha tocado la mía y yo sé de todos nuestros radios y televidentes. Muchísimas gracias. Ahora, ¿hay algo en tu corazón que quieras compartir con nosotros que todavía no te he preguntado? Mira, yo soy un producto de una madre soltera. Mi madre se esforzó bien mucho y la respeto a ella y a cualquier madre soltera, pero les vengo a decir a tus hijos y a todos los hijos que son productos de un hogar soltero o soltera, que no eres una estatística, que sí puedes lograr tus sueños y que no importa qué está pasando en tu vida hoy en este día, si Dios está con tu lado, nada te va a impedir que logres los sueños que Él tiene para ti. ¡Wow! ¿A dónde podemos encontrar tu música? Sí, incluso todo este mes de agosto pueden encontrarlo en mis medios sociales, que viene siendo Abels Worship, A-B-E-L-S Worship en Instagram, y ahí por medio de un link que está ahí pueden descargar el álbum completamente gratis y estamos ahí para servirles y nada más necesitamos una oportunidad para llevarlos a su presencia. Bueno, ahí lo tienen, toda la información que ustedes necesitan, también toda su música, todo lo que él está compartiendo al nivel mundial está aquí, en tu emisora favorita, OVM Radio, y compartiendo la visión. Yo quiero que vayas a nuestro programa. ¡Me encantaría! Para que así podamos hacer una amplitud de promociones de lo que ya has estado trayéndole a las personas y lo que estás haciendo ahora. Amén. Y es bien bonita nuestras promociones, no es por nada, pero es una promoción completa y extensa, para que así todo lo que necesiten saber de tu ministerio y cómo contactarte, pues ahí lo vamos a tener para todos ustedes aquí. Muchas gracias, Abel, por haber compartido este tiempo con nosotros. Sinceramente... Es un honor tenerte. Sinceramente, OVM Radio ha sido mi casa y también es la tuya también. Gracias. Amén, ahí lo tienen. Así que hasta la próxima. Gracias.